El inquieto Roque El ratón Roque es muy inquieto, no para ni un momento. El ratón Roque baja y sube la escalera y va de aquí para allá. Su mamá le dice, Roque, tranquilo, para un momento. El ratón Roque entra en la cocina. Toca esto, toca aquello. Su papá le dice, Roque, no toques el fuego, que te quemarás. El ratón Roque abre los paquetes, pone el queso en un zapato y se mete en la quesera. ¿Qué haces, Roque? Quita el queso del zapato. El ratón Roque trepa por los muros, camina por las antenas, quiere ser equilibrista. Su padre le dice, quédate tranquilo, Roque, te vas a caer. El ratón Roque no se queda quieto, da quince saltos y se cae. Por poco se rompe una pata y se queja sin parar, pero sigue igual de inquieto y va de aquí para allá. Y cuando llega la noche, su madre le da queso y su padre le da rosquillas. Entre los dos le hacen cosquillas y antes de dormir le dicen, te queremos mucho, Roque. El ratón Roque cierra los ojos y al rato se queda dormido en su cama. Por fin se queda tranquilo, pero solo hasta mañana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Agur! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.